¡Estamos listos! Baila que baila, baila morena, baila que tú sabes cómo baila No sé si eres morena o si eres güerita, la verdad Baila, papi ¿Tú eres morena? Ya baila Las manos ¿Las manos así? Así Baila, baila morena, eh Bajando la ladera con su bebé Ahí, Julio Iglesias Bajando la ladera Hasta nos pusimos fresquecitos Muy bien, tú el gorro, papi no, que está bien peinado esta vez Baila morena, baila que tú te mueves como ninguna ¿Recuerdas la canción? ¡Ay, amor! Mucha morena para esta mañana, ¿no? Baila morena, baila que tú te mueves como ninguna ¿Ahí sí? Moviendo las caderas Moviendo la cintura ¿Cómo te la sabes, amor? Ni yo me la sé ¿Eh? Porque eres morena, hermosa morena Hay que caminar un poco por la orilla de esta carretera Para llegar a la estación de tren O la estación de tranvía de aquí De la vila joyosa Y agarramos el tren hacia Benidorm Es el Nueva York de España En ningún otro lado en España Hay tantos rascacielos como en ese lugar ¿Vieron el edificio alto que forma una M? Es de los edificios más altos en España Y se rumoreó que a la hora de construirlo El arquitecto se olvidó de hacer los ascensores Nos vamos a ir a Benidorm A arreglar unos pendientes que necesitamos Para los siguientes viajes que nos esperan Y luego regresaremos a casa para descansar ¡Gracias! 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 Y llegamos a la playa de Benidorm Y hay poquísima gente Yo jamás vi la playa así de vacía Pero también jamás había venido en invierno Porque esto en verano Es insoportablemente lleno Después de todas esas vueltas por el centro Nos echamos una buena siesta Descansamos Hoy día es un día de arreglar muchos pendientes Ya hemos conseguido arreglar unos cuantos Pero el día aquí no acabó Aún hay suficiente tiempo para hacer muchas cosas Amor ¿Están listos para ir a una playa nudista? ¿Qué? ¡No! Tengo mucho frío Mira, tengo el calentador puesto ¡En dos! Está el sol afuera Está ahí esperándonos Que nos hacemos Como Dios nos creó A calentar los huevitos a los solos Es un lugar muy secreto Pero oficialmente se considera como una playa nudista Ustedes definitivamente, ¿no amor? Hoy día quiero descansar, mi amor Amor, ¿dónde está el bañador? No hay, no lo trajiste Tampoco lo necesita Ok, vamos a ser solo yo y ustedes Bueno, yo y ustedes Queda por ahí adelante Una subida y ya por allá debe de estar La verdad ya no recuerdo muy bien Donde queda esa playa Porque ya hace más de 15 años Que no he estado aquí Quiero hacer memoria ¿Dónde es ese lugar? Donde siempre solían ir mis padres Y yo como niño morboso Los iba acompañando A ver qué me voy a topar en esa playa Pero es una playa muy bonita No muy accesible Pero no imposible de llegar ¿Qué tal primo? ¿Cómo estás? Mira, voy a la playa nudista ¿Te animas a venir hasta allá? No primo, tengo asustos pendientes Oye, ten cuidado de la playa Cuidado de tus pertenencias Que esa playa nudista No tiene vigilancia, ¿vale? Bueno, vale Tranquilo, tranquilo Ya casi llegamos Ojalá que encuentre aún sol No me favorecería nada Exponerme al frío Si entienden lo que les quiero decir Oye, si es un camino largo, ¿eh? Si te pregunto por qué estoy caminando Ya hemos entregado nuestro carro de alquiler Ya se cerró el tiempo de renta que hemos tenido Lo entregamos justamente en Alicante Y ahorita mismo andamos sin carro Lo cual dificulta un poco desplazarse Ya que esta zona aquí no es nada turística Y no encuentras taxis Ni hay Ubers en esta zona Entonces hacerlo caminando Puede llegar a ser un poco difícil Pero vamos, a mí me gusta caminar esta zona Porque aquí solía pasar todos los veranos Durante 19 años Entonces me lleva muchos recuerdos Vamos a ir por este camino aquí Y la verdad ya no recuerdo Si es por este lado O por este lado de aquí Ya me estoy haciendo bola Aquí debe de ser Porque recuerdo muy bien esa casa Pero no hay ninguna señal que fuera playa nudista aquí Pero ahí en fondo puedo ver que sí hay acceso a la playa Esa es la mera entrada hacia la playa Un poco raro porque este es el acceso hacia una propiedad privada Y aquí solo este espacio angosto Es la entrada hacia la playa nudista Y eso no cambió Siempre ha sido así Justamente así lo recuerdo El cartel con todas las reglas Playa nudista Playa de Lesparreló La Vila Joyosa No se permiten perros Ni acampar Esta playa no es vigilada Y también hay un horario de pesca De 10 de la noche a 8 de la mañana Y cuidado, se te pueden caer unas rocas encima Ahí ya veo, hay una persona Que no está desnuda Está buscando algo Tiene como el detector de metal ¿Qué tal? ¿Ya encontraste algo? No, no No, no Bueno, una cosita Pero es bastante antigua Entonces me gusta Pero va mucho, eh A ver, sí Mira ¿Una cuchara? Sí, antigua Yo la perdí ayer esta No, no te creas Listo, llegamos a la playa nudista Y por aquí hay pocas gentes regadas en esta playa Esto Esto es masaje para los pies Yo me escogí este espacio en donde estoy solo Para no incomodar a la gente Lo que simplemente quiero mostrar Es el gusto por la naturaleza y la libertad No me voy a atrever a darle la vuelta en esa roca Porque la última vez que vinimos aquí Mis padres estaban tomando el sol ahí en fondo Y yo le dije a mi hermano Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a dar un pequeño paseo? Vámonos a dar la vuelta Nos acercamos a esta roca Subimos A ver, del otro lado Subimos despacito A ver ¿Qué es lo que nos encontramos? ¡Ahhh! La pareja Inflagrante Haciendo el delicioso Intensamente Rápido nos dejamos caer Y nos escondimos aquí en la sombra Ya que era la primera vez Que veíamos algo así Aparte yo creo que la pareja Nos vio Viéndolos A ellos Porque inmediatamente pararon Pararon Porque hicimos otra vista de control Y ya Ya se estaban poniendo Como que una toalla Ya se estaban cubriendo Y ya acabó la acción Fui con mi madre y le expliqué Oye, ma ¿Sabes qué hay ahí detrás de esta roca? Sin pensarlo Dijo, ¿qué? ¿Pillaste a Pillaste a unas personas Haciendo el amor? Yo, sí Sí, exactamente ¿Eso se puede hacer eso aquí, ma? Mi madre bien tranquila decía Claro que sí Estás en una playa nudista La gente está libre La culpa es tuya Por andar de curioso Ya, ya es momento De ir al agua La verdad El nudismo Es algo que se practica Mucho aquí en España De hecho Si uno va a Barcelona Y te acercas hasta el Hotel Vela Que es uno de los hoteles Más populares en España Justamente a un ladito Es una playa nudista oficial Hay un supermercado al lado Hay cafeterías Todo está ahí cerca Miras así a la playa Y ves a la gente desnuda Que es muy accesible Ya que atrás de esa playa Puedes pasear Es totalmente lo contrario Como aquí Aquí este espacio Está más o menos escondido No hay tanta gente No comenté a nadie De... Está pasando algo Que no me gusta nada Ahorita me tengo que ir Y... Y más al rato Les explico Les voy a explicar Un momento Que acaba de ocurrir Se está intentando Hacer dormir a Aisha Pero en ese mismo momento En el cual iba a entrar al agua Se estaban acercando Dos personas Completamente vestidas Se veía la intención De que no iban A disfrutar De la playa nudista Y estaban rastreando la playa Estaban viéndome Viendo las mochilas Viendo Si me voy a meter O no me voy a meter al agua Como que me sentía muy observado Y me daban muy mala espina Esas personas Por lo cual opté Para irme de inmediato De ahí Porque estaba a punto De atardecer Y era la única persona En esa playa Junto con esos dos individuos Imagínate Si hubiera entrado En pelotas al agua Me quitan mis pertenencias Y no voy a correr Detrás de ellos Así desnudo No me sentía gusto Entrar al agua Y luego Al salir Llevarme una sorpresa Que mis pertenencias Ya no están Y regresar desnuda a casa No es nada divertido Porque era un camino largo El que tenía Que regresar En fin Ahora ya hay que dormir Porque mañana hay que madrugar Hello ¿Estamos listos? Casi ¿Estás feliz? Sí, estoy muy feliz Esta maleta es de Asha No sé de quién sea esa Esta es la maleta mía La de mano ¿Ah sí? Sí Nos tenemos que poner pilas Porque hay que agarrar el vuelo Y últimamente Hay que ir bastante temprano Porque nunca se sabe Qué inconveniente puede ocurrir A la hora de agarrar el vuelo Ya nos pasaron unas cuantas cosas En este viaje Entonces espero que Hoy salga todo bien Para que podamos agarrar nuestro vuelo El día ya pinta bien Y eso es una buena señal Aquí nos quedamos alrededor de una semana Estuvimos relajándonos Nos estuvimos echando la hueva también No andábamos muy activos con los videos Pero ya cargamos las pilas Y ya estamos listos para otra aventura ¿Ya estás lista ahí? Lista ¿Checamos todo? Aquí no hay nada El gas está apagado Check Check Aisha la maleta de Aisha Toma Llévala Espera Vamos a esperar a mi primo Que viene por nosotros Para llevarnos al aeropuerto Es el lujo De tener familia En todos lados Ya debería estar llegando aquí Son super puntuales ¿Qué tal? ¿Está bien? Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo pueden usar de cara Es perfecto ¿Qué tal? ¿De que tal? ¡Gracias! De acuerdo al paisaje que pudieron apreciar desde la ventanilla del avión se pueden dar cuenta que aterrizamos en Suiza. Atravesamos justamente los Alpes hermosos nevados y ahorita vamos a esperar a que nos den la maleta y luego nos vamos a casa de mi madre. Finalmente pudimos agarrar el avión y sistemar un poco los vuelos que tenemos que tomar a partir de aquí de Suiza. El padrino de Aisha Chile nos va a estar esperando aquí en el aeropuerto ya que mi madre y mi hermano no pudieron venir porque ya hicieron otros compromisos. Entonces ahorita solo vamos a esperar que nos llegue la maleta y ya nos vamos a casa ya que el viaje de hoy día fue un trajín. Fue un trajín porque lo que no pudimos grabar es que los controles y los chequeos son muy fuertes. Cada país tiene otras regulaciones y como que a veces en España no saben cómo está la situación en Suiza y las aerolíneas. Es todo un quilombo. En lo que estábamos abordando el avión no dejaron entrar a 6 personas, 6 personas que perdieron el vuelo. Viajar en Europa se ha puesto muy difícil. Ya tenemos todas las maletas. Ya tenemos todas las maletas. Mira quién está aquí. ¿Está bien? Bien, bien. Solamente esperando el tren. Hace mucho frío aquí en Zurich. Pero este tren ya nos va a llevar directamente a casa. Listo, bienvenidos a casa de nuevo. Y mira que bien nos recibe el tiempo con un solecito. Con el arte de Aisha y de Nancy. Son estas galletas de carnaval de Suiza. Y Aisha está cansadita mi amor. Ya, vamos a descansar, vamos a charlar. Hay muchas cosas que platicar. Ya nos estamos poniendo pilas para nuestro siguiente viaje. Esta ropa ya no la vamos a ocupar. Estos son los juguetes de Aisha que se quedan aquí. Vamos a llevar un buen de maletas. Dos grandes. Y es que no sabemos si mi madre aún se va a quedar aquí en esta casa. Entonces ya nos pidió liberar todo nuestro cuarto, todas las pertenencias. Lo único que vamos a dejar unos juguetes aquí en la casa. Y también ropa de invierno en dado caso que en un futuro quisiéramos regresar. No tener que llevar todo con nosotros. Tener un mínimo de ropa aquí. Y también así ella se siente libre para mudarse y no tener que encargarse de cuidar nuestras cosas. Ya que solo le vamos a dejar dos maletitas. Pero si es muchas cosas las cuales hemos dejado aquí en Suiza ¿no amor? Con el transcurso de los años sí que ya hicimos cositas acá. Viene bien saber que tanto seguimos teniendo aquí porque de repente salen cosas que ni en cuenta hacía yo aquí en Suiza. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién llegó Aisha? ¡Mamá! 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 ¡¡At which voi Xiabu ¡iesen apbodab thoroughly! ¡Mamá! Bien, aykam ¡Mamá! We opposite. que preparar todas las cosas y todos los juguetes dejas aquí así cuando viene a eso juega en casa ¿Cuántas ropa tienes? no sabía que tienes todo esto es para la mano ah ok estos son los cohetes dejas que se quedan aquí ¿Biste con el balentino? ¿Has visto? ¿Qué es así? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es moderno ¿Qué entiendes? ¿No entiendes? No entiendes ¿No entiendes? No entiendes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cincuenta! ¡Pesos! ¿Pesos? ¡Pesos! 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 Ya estamos listos para dormirnos Aún seguimos teniendo nuestra declaración navideña en el cuarto Es que se afundieran estos focos y se ve la mitad Sí, ¿no? Estos focos se fundieron Pero bueno Esto es lo que hay Nosotros tenemos que alistarnos para Para no venir de regreso más a esta casa Porque no sabemos Si ya mi madre se vaya a mudar Si se queda en Suiza O tal vez se Se vaya a trasladar a otro país Entonces, antes que nos vayamos de Suiza Queremos tener todo listo Para no atarearla con muchas cosas en su mudanza ¡Pesos! 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 Pesos! ¡Pesos! ¡Pesos! ¡Pesos!